Y ahora vamos a los 26 recursos por inconstitucionalidad que presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia las madres y familiares de las víctimas agrupadas en la Asociación Madres de Abril. Nos comunicamos vía Skype con la presidenta de esta institución, Francis Valdivia Machado, hermana del estudiante universitario Franco Valdivia, de 24 años, que fue asesinado en Estelí el 20 de abril del año pasado. Francis, antes de entrar sobre el fondo de estos recursos, contarnos qué pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia, donde había un gran despliegue de policías y antimotines. ¿Cuál era el objetivo de la policía? El objetivo de la policía el día de ayer era bloquearnos e impedir el ingreso a la Corte Suprema de Justicia para impedir que nosotras presentáramos el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de amistía. Hubo un fuerte despliegue por parte de ellos, sin embargo, nosotras les dijimos que no nos íbamos a retirar de las instalaciones hasta hacer efectivo la presentación de ese recurso, lo cual los obligó al ver, al escuchar a las madres, al escuchar a las hermanas, al escuchar a las personas que estamos ahí, los obligó a hacer las consultas a nivel interno hasta que permitieron el ingreso de nosotras. Pero fue una situación muy difícil, una situación muy dolorosa una vez más, pero una vez más les dijimos que estamos dispuestas a exigir verdad, justicia y legalmente vamos a hacer todo lo que corresponda realizar. Es decir, es insólito que el propio Estado y la propia Corte Suprema de Justicia le ponga impedimentos a los ciudadanos para poder ejercer un derecho constitucional o al menos que los recursos de inconstitucionalidad o los recursos de amparo estuviesen ya también cancelados por la propia Corte, pero al final fueron admitidos estos recursos. Sí, al final fueron admitidos los recursos, la presentación de ellos, algo inusual fue que a cada una de las personas que ingresamos estaban tomándonos las fotografías y los videos una vez que entramos a una oficina en la cual nos recibió el magistrado Rubén Montenegro. Los recursos en contra de esta ley están argumentados, fundamentados en relación a cada uno de sus tres artículos. Empecemos por el artículo primero que define que el concepto de amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas. ¿Por qué viola esto la Constitución de la República? Porque los derechos constitucionales es que toda persona, todo nicaragüense tiene derecho al acceso a la justicia, iniciando con esto. Para nosotras como familiares de personas asesinadas es sumamente importante y es un derecho que a nosotras como víctimas nos asiste. La misma Constitución, el conocer y tener un debido proceso y tener el acceso a la justicia. En este sentido, este artículo fue uno de los argumentos y fundamentos que se reflejaron en ese recurso, ya que nosotras consideramos que es sumamente importante y que además está fundamentado en la Constitución, el conocer y el tener el acceso a la justicia, que se investigue quiénes fueron los culpables de los asesinatos de nuestro familiar. El segundo artículo de la ley habla de los delitos políticos que según el recurso que ustedes han presentado no están tipificados en el Código Penal. ¿Cuáles son las objeciones de fondo que presentan las Madres de Abril? En relación a este, se contrapone a nuestra legislación en vista de que no se reconoce en el Código Penal lo que son los delitos políticos y en relación a nuestra Constitución se contrapone con el artículo 17 en el cual establece que no puede existir que todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna sobre raza, credo político sin discriminación alguna. Entonces, esto contrapone con nuestra Constitución específicamente en el artículo 17. Y el tercer artículo de la ley, quizás es el más polémico de todos, habla de la no repetición y dice que las personas beneficiadas por esta ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en esas conductas. ¿Cuáles serían acaso esas conductas y qué dice sobre esto la Constitución? Bueno, con respecto a este, es una de las que nosotras lo valoramos, que es una de las artículos nunca antes vistos en una ley de amnistía porque las medidas de no repetición es en base a quien está ejerciendo un detrito. En este caso, el Estado de Nicaragua fue quien cometió los crímenes de lesa humanidad y quien asesinó a una población totalmente desarmada, principalmente por los jóvenes estudiantes obreros. En ese sentido, nosotras objetamos este artículo y nos basamos en el artículo 7 de la Constitución. Ahora, si la policía rechazó o si la policía intentó rechazar la presentación de este recurso, ¿es previsible que la propia corte lo dejará a dormir o lo va a rechazar? ¿Cuál es el objetivo de fondo que tienen ustedes al recurrir por inconstitucionalidad ante una corte que hasta hoy no ha administrado justicia? El objetivo de fondo es, una vez el principal, decirles que nosotros como familiares de personas asesinadas no estamos dispuestas a aceptar ninguna ley de amnistía. El segundo objetivo nuestro es dejar en evidencia, una vez más, cómo funcionan las instituciones del Estado o las instituciones que se supone que deberían de garantizar la justicia. Y en tercer lugar, nosotras seguiremos en las instancias internacionales porque igualmente esta ley se puede recurrir. La admitan o no la admitan, la vamos a recurrir en dependencia de la resolución que tengamos por parte de ellos. Porque esto, nosotras como familiares de personas asesinadas, vamos a realizar todo lo que legalmente y humanamente no sea posible dentro de las vías nacionales, pero a través de las vías internacionales también. ¿Qué pueden hacer mientras tanto las víctimas para promover su demanda de verdad y justicia sin impunidad? Estos crímenes que han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad ¿están siendo documentados por las víctimas, por sus abogados? Es decir, ¿se están preparando en algún momento para acusar a los perpetradores? Nosotras vamos a seguir exigiendo justicia documentando todos los casos, los diferentes asesinatos que ocurrieron además que contamos con pruebas documentales en este caso, me de pie y constituye una prueba documental y nosotras seguiremos en las instancias internacionales activando el sistema interamericano de justicia y en búsqueda de la justicia universal también que son dos víctimas totalmente distintas pero eso no significa que en las vías nacionales vamos a dejar de realizar y de seguir incidiendo y exigiendo justicia que fue lo que hicimos el día de ayer y que ese es uno de los principales mensajes que no entro hacia ello y seguiremos exigiendo justicia El rechazo a esta ley y los recursos que han presentado ustedes puede afectar de alguna forma la libertad que han conquistado los presos políticos No, eso es una pregunta que lo abordamos una valoración que se realizó con los diferentes sectores sociales nosotras nos reunimos con las madres el Comité de Madres de Presos Políticos nos reunimos con los estudiantes, los encarcelados nos reunimos también con el movimiento campesino y realizábamos el análisis y el consenso fue de que esa ley de amnistía a ellos no los favorece por lo cual se sabe porque a través de este gobierno ellos pueden hacer lo que quieran hacer si lo van a devolver a las cárceles es una decisión de ellos, arbitraria pero que nada tiene que ver con el recurso ellos respaldan nuestra exigencia y respaldan el recurso de hecho que en las próximas semanas el día de hoy van a presentar otras personas recursos de inconstitucionalidad incluyendo los encarcelados y otros ciudadanos nicaragüenses de los diferentes sectores sociales El diálogo nacional se encuentra en este momento totalmente estancado y hay dos grandes temas que abordar a futuro la reforma política y las elecciones anticipadas y el tema de la justicia ¿para ustedes es viable discutir el tema de la justicia con este gobierno en este diálogo o es algo que se visualiza digamos como tarea, como responsabilidad de un futuro gobierno democrático en el país? ¿se puede poner en la agenda en este momento la justicia? La justicia se tiene que mantener en la agenda porque fue el principal tema que movilizó a la inmensa mayoría de nicaragüenses entonces por tanto una de las razones de las mesas de negociación es el tema de justicia y en el tema de justicia nosotras hemos dicho que no hay nada que negociar sencillamente definir cuáles van a ser los mecanismos para aplicar esa justicia dentro de ese abanico de acciones de estos mecanismos existen, nosotras hemos solicitado que el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos a fin de que existan garantías la otra exigencia que nosotros hemos realizado es ir creando lo que es la Fiscalía Especial que también es una recomendación por parte de los organismos de derechos humanos y a la vez que se conforme una SIN una Comisión Internacional contra la Invinidad y la otra exigencia es que se vaya colocando el tema de un Tribunal Especial de Justicia claramente eso no lo vemos ni a corto plazo o el día de mañana pero eso se tiene que ir colocando en la mesa se tienen que ir definiendo porque hay muchas acciones que se puedan realizar desde ahora a corto, mediano y largo plazo esos 26 recursos que se presentaron y son la historia de 26 familias de 26 víctimas y hay muchos más que están agrupados en las Madres de Abril dentro de los más de 300 asesinatos que se perpetraron durante la matanza y la represión en tu caso personal y el de tu familia que reclama por la muerte de tu hermano ¿cómo enfrentaron ustedes la demanda ante la Fiscalía, ante los tribunales, ante las policías y más de un año después ¿cuál es la situación del asesinato de tu hermano? Totalmente archivado a pesar de que existen pruebas científicas en muchos de los casos en este caso de Franco existen pruebas científicas pero ha habido un bloqueo no tenemos acceso a la justicia pero eso no significa de que nosotras como familiares vamos a dejar esto nosotras vamos a obtener esa justicia la vamos a encontrar gracias a Francis Valdivia Machado presidenta de la Asociación Madres de Abril Hola a todos soy Camilo Egaña es el N en Español les sugiero, les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zarpazos de la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale?